Es difícil no recordar a Vero, que tanto de boxeo me hablaba de su papá y de todo lo que era transitorio. Para vos, Vero, es una alegría. Más allá de acompañar a nuestros deportistas, que los queremos, que los apoyamos, este es el mensaje de apoyo a toda la manifestación deportiva que tenemos nosotros, todas distintas disciplinas. Pero quería yo, y un compromiso que asumí, y lo estamos cumpliendo. Acá estamos. Dimos la palabra, y nuestra querida familia Mistrano va a boxear acá, de local, con todo el apoyo de la ciudad de Villa Mercedes. Así que los invitamos para el 1 de octubre, que llenemos el Palacio de Deportes, porque un orgullo va a ser transmitido por medios deportivos nacionales importantes. Y esto es parte también de lo que yo hoy decía, de trabajar en la reconstrucción de la pandemia, de lo que está destruyendo la pandemia, como decía el gobernador. Esto también es parte de esto. De reconocerlo con el deporte, con la cultura, con el arte, con los comerciantes. De dar la oportunidad de apoyarlos, de abrazarlos, de entenderlos, de pedir perdón por las veces que tuvimos que decir, no, no se podía hacer esto. Obviamente porque siempre se produjo la salud y la vida. Esto fue algo mundial. Pero ahora que se puede, que no hay restricciones, porque en la provincia de San Luis, gracias al sistema vacunatorio, ¿no?, transparente y organizado, hoy se puede realizar esta gran velada boxística. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Todo esto lo hemos hecho en equipo, lo hemos hecho en equipo. No fue fácil, no fue fácil. Hay anécdotas que después se van a enterar. No fue fácil. Pero lo pudimos hacer. Ahora, después, para mí, no bien me calculo, tenemos también la pelea de Micaela, que va a defender el título mundial acá, si Dios quiere. Y también tenemos nuestro gran sueño, que tengamos escuelas de boxeo en todos los barrios, en todos los lugares. Yo voy a acompañar, apoyar. Esto significa, el deporte, siempre digo, cuando hacemos deporte, significa pensar en la salud. Cuando pensamos en el deporte, también significa pensar en la seguridad. Como papá, preferimos que nuestros hijos estén haciendo actividad deportiva en un lugar. Cuidado. Pensar en el deporte es pensar en la educación, porque el deporte te enseña reglas de valores, reglas de conducta. Y el deporte, también, para Villa Mercedes, turismo. Porque cuando hacemos actividades deportivas que trascienden la frontera de la provincia, van a venir autoridades, personalidades, turistas, a ocupar la capacidad hotelera y generar un movimiento económico. Hoy el boxeo de la ciudad de Villa Mercedes y la provincia de San Luis, a partir, está de fiesta. El deporte está de fiesta. Y este es el camino que tenemos que aprender nosotros. Me siento muy orgulloso de ustedes. Muy orgulloso. Sinceramente. Sé el esfuerzo. Los he acompañado y conozco toda la historia. Y vamos a seguir haciendo historia. El primer de octubre. Segundo. ¿Eh? Muchísimas gracias. Quiero que hablen los protagonistas. Yo quería manifestar esta alegría. Bienvenidos. Vamos a Villa Mercedes, provincia de San Luis. Y vamos, nuestro querido José María Gatica, Palacio Municipal, que se va a vestir de fiesta. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, de todo corazón, ahora hablan los protagonistas. Muchas gracias. 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 Si me permiten, simplemente, no es para agradecer, ni porque esté acá delante mío. El gestor de todo esto, junto conmigo, fue Abel Celestino Bailón, un amigo de la vida. Que yo le pedí que me consiguiera la reunión, la audiencia, con el señor intendente, con Maxi Frontera, para plantearle la noche de los amistranos. Porque creo que los chicos se les merecían, el padre se les merecía. Era un sueño que veníamos hablando con Alberto, desde hace un tiempo atrás, que los tres fueran locales aquí, en la misma Villa Mercedes. Que siempre es difícil que el boxeo es un deporte competitivo. Porque cada boxeador quiere ser el mejor. Y seguramente cada técnico tiene su mejor boxeador. Entonces acá, para Alberto, son sus hijos, pero son los mejores boxeadores, son los campeones del mundo. Entonces yo lo estoy acompañando en este sueño, pero acá hubo un equipo de trabajo, como dijo el señor intendente. Muchas piedras en el camino. Pero con el trabajo de Vicky, de Eugenia, con el trabajo de Abel, silencioso, y con el apoyo permanente que tuvimos de Maxi, pudimos lograr esto. Que los chicos tengan un lugar para entrenar, que los va a ayudar, que los va a seguir ayudando, porque no me cabe duda. Es un compromiso y los va a terminar cumpliendo como corresponde para este deporte. Pero bueno, como dijo él, este viernes tenemos que estar todos contentos. Yo que soy también del interior, porque no se crean, yo soy de Río Cuarto. Coco me conoce, Ricardo me conoce. Yo trabajé siempre para el boxeo del interior. Entonces, yo lucho por que se haga festivales en el interior, y que venga la televisión en el interior. Y yo siempre digo que hay dos luchas, económicas y deportivas. La verdad, este viernes a mí la económica no me interesa. Me interesa la deportiva. Quiero plantar esta semilla, porque tengo el compromiso del intendente que después me va a dar una mano para tratar de hacer un festival por mes. Con los chicos más nuevos. Con peleas a seis y a cuatro ramos, con los amateros. Para que se siga propagando el gimnasio, para que haga gimnasio por todos lados. Para que los chicos salgan de la calle. Entonces, me parece que este es un puntapié inicial. Y como solía decir mi viejo, el viernes es este. De Galera y Bastón, venimos todos al evento. Y le voy a pedir un favor. A los periodistas, como también decía papá. Ustedes son socios nuestros. Los necesitamos. No sé si la recompensa va a ser económica o no económica. Pero luchemos para que esto sea una fiesta. Y tenemos que darles puntos de partida que son muy importantes. La televisión nos fijó horarios. Que a las siete de la tarde van a pelear los hermanitos a Mitrano, potencia por play. Y a las nueve arranca el boxeo de primera. Y a las diez de la noche va a estar peleando Fabio. Porque la televisión va a durar cuatro horas. Dos por play. Y dos por el programa boxeo de primera de nueve a once. Son cuatro horas que Villa Mercedes va a salir para casi el mundo. Entonces, necesitamos que... Ojalá se llene el salón. Pero tenemos que pedirle que vengan temprano. Porque también nos habíamos comprometido a hacer seis combates. El promotor Carlos Tello agregó dos más. Ocho combates va a haber. Dos que no van a estar por televisión. Que empiezan a las seis de la tarde. Y a las siete empieza ya la televisación en directo. Entonces, me parece que es una fiesta del deporte de los puños. Que todos tenemos que apoyar. Y que todos nos tenemos que juntar. Más allá de las diferencias de gimnasio. De la individualidad que tiene el boxeo. Acá tenemos que ser uno solo. Tenemos que luchar por el boxeo en sí mismo. Para que esto se propague. Y siga para adelante. Y le agradezco a Alberto por confiar. Que yo le maneje la campaña. Lo ayuda a colaborar en la campaña de los chicos. Hacemos lo que podemos. Porque estamos en épocas muy difíciles. Y le tenemos que agradecer al Intendente. A su equipo de trabajo. Por darnos la posibilidad. De dar este puntapié junto con ustedes. Gracias. Quería preguntar bien la convocatoria. Para que llegue a horario la gente. Si tiene un costo en la entrada. ¿Se va a adquirir aquí? ¿Qué recomendaciones del caso? Teniendo en cuenta la pandemia. Sí, sí, por supuesto. En eso las chicas le van a dar una mejor explicación que yo. Yo le pido lo siguiente. Que la gente venga temprano. El viernes quedamos con pique. ¿A qué horario abrimos? 17.30. 17.30. Ya abrimos la boletería. Seis y media. Ya empieza la televisación. Disculpen. Las peleas. Sin televisación. Y a las siete ya empieza la televisación. Sin que la gente venga temprano. Porque a las once. Once y media de la noche. Se termina el evento. ¿Y acá qué pasa con el boxeo? La gente siempre viene tarde para verla de fondo. Llega a las nueve. A las diez. Y total siempre empieza tarde. Acá no. Acá ya le vamos a pasar. Después las chicas le van a pasar. Todo el parte de prensa. Que vino directamente. Teis y Sport. Con los horarios estrictos. Y el orden de las peleas. Que ya lo sabemos. Así que también se lo vamos a pasar a ustedes. Para que lo difundan. Y les pido a ustedes. Que van a ser socios nuestros. Ahora. Para difundir esto. Para que todos escuchen. A qué horario empieza. A qué hora puede venir. Ya se van a empezar a vender las entradas. Las entradas tienen un costo. Tratamos de hacerlo lo más justo posible. En otros lugares se cobra más del doble. Que lo que vamos a cobrar acá. Pero bueno. Vamos a tratar. Esto fue un acuerdo. Por el apoyo que nos vinieron de la municipalidad. Entre el municipio. Con la organizadora. Y bueno. Esto. Ya Pique va a dar todos los detalles. Como corresponde. Bien. Bueno. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios. Por estar presente. La verdad que. Muy emocionada. Por tus palabras Maxi. El acompañamiento de todo el equipo. Felicitaciones al papá. A Mitrano. Porque sabemos el enorme sacrificio que vienen realizando. Y bueno. Y a los principales protagonistas también. Y muchas gracias por estar presente. Van a estar peleando en su casa. En su casa. Como ustedes se lo merecen. Y nosotros desde la gestión apuntamos a eso. Acompañar. Y que puedan. En este caso. Pelear por el título sudamericano. En su casa. Para nosotros es muy importante. Bueno. Comentarles un poquito. Como es la cuestión de las entradas. ¿Sí? Vamos a tener. Dos entradas. Dos tipos de entradas. Una que. Tienen costo de 700 pesos. Que es. En el sector del ringside. ¿Sí? En el campo de juego. Sería alrededor del ring. Y después. La otra entrada. Que cuesta 500 pesos. Que es para las tribunas. ¿Sí? Estas entradas. Se van a estar vendiendo. Aquí. En la boletería. El palacio de los deportes. A partir de esta tarde. En el horario de 17 horas. A 21 horas. Y a partir de mañana. De 9 a 13 horas. Y de 17 a 21 horas. El mismo día viernes. Va a continuar la venta de entrada. ¿Sí? Tanto en el horario de la mañana. Como en el horario de la tarde. Menores de 10 a 14 años. Tienen un costo de 200 pesos. La entrada. Menores de 10 años. No abonan. Es gratuito. Contarles también. Que estamos trabajando. En conjunto. Para organizar un sector gastronómico. Sobre la calle Colombia. Vamos a contar con 4 food truck. Con 4 carritos de alimentos. De comida. Para que puedan. Este. Todos aquellos que vengan a disfrutar del show. Comer algo. ¿Sí? Y bueno. La boletería. Los recuerdo. Va a ser la boletería acá. El palacio de los deportes. Calle Colombia. Y General Paz. El ingreso. Vamos a hacer el primer ingreso. El número 1. Colombia y General Paz. Para aquellos que ingresen a la tribuna. El ingreso número 2. Es Colombia. Y San Martín. Para todos aquellos que ingresen al Rinsay. No sé si hay alguna pregunta puntual. Entonces. Este sería el ingreso para. Tribuna. Tribuna. General. La otra puerta de la esquina. Ingreso para el Rinsay. Exactamente. Correcto. Perfecto. Bueno. Para el papá. ¿Qué representa? Poder tener a sus hijos peleando en su ciudad y en este palacio. Bueno. Buenos días a toda la audiencia. Público. Primero. Agradecerle. Agradecerle a Dios por poder estar aquí presente. Y. Bueno. Por tener a cada uno de mis hijos sentados aquí al lado mío. Agradecerle a Carlos por toda la movida que realizó para que se pueda realizar este evento. Agradecerle. Agradecerle a Maxi. A todo su equipo de trabajo. A Abel. Celestino. Bailone. A Joan Alfonso. A Piqui. Y hay varios más que no me acuerdo el nombre. Eugenia. ¿Cómo se llama? Eugenia. Hace. También hace uno o dos años. Un par de años. Bueno. Ahora se nos dio. Con la ayuda de todo el equipo de Maxi Frontera. Y bueno. Estamos muy agradecidos. Por el lugar también que nos han cedido para poder poner Ignacio con Juan. Rodríguez. Otra parte del equipo. Un entrenador. Agradecerle también a su hijo Kevin. Preparador físico. Por todo su trabajo con el equipo. Y bueno. A todos los compañeros del gimnasio. Agradecerle. Porque todos lo han estado apoyando. A los tres. En el guanteo. Haciéndole de sparring. A los alumnos de Carlos San Miguel. Agradecerle. A Clavero. Que está ahí presente. Clavero. Kevin. Kevin Acevedo. Cachete Fuentes. Que han estado guanteando. Dos profesionales de Achira. Bueno. Estamos muy agradecidos con todo el equipo. Y bueno. Yo le quiero agradecer también a una persona que está hoy aquí presente. Que fue. Mi mentor. De. En el boxeo. En el mundo del boxeo. Que se llama Ricardo Magnani. Está aquí presente. Uno de los mejores entrenadores. Es uno de los mejores entrenadores de San Luis. Yo lo considero el mejor. Y bueno. Después le tengo que agradecer a. Al Flaco Madra. Al Flaco Madra. Que también fue mi entrenador. En el campo profesional. Y. Ellos fueron los mentores. Para que hoy. Mi hijo. Estén aquí presentes. Sentado al lado mío. Así que. Muy agradecido a todos ustedes. Y. Bueno. Súper. Súper. Favorable. Aplausos. Bueno. Tienes una pelea. Y todos nos quedamos pensando. Y bueno. Para ganarle visitante. Es difícil. Porque esa pelea. La ganaste. Con la academia Fonse. Se la dieron a él. Pelear de local. Es algo importante. Vos nunca tuviste la posibilidad. De pelear por un título. Una pelea importante. Como la vino. El primer de octubre. Que significa para vos. Teniendo en cuenta. Que ahora vas a ser local. Y no vas a ser visitante. Donde tenes que ganar casi como no. Para que veas la pelea. Hola. Buen día primero que todo. Y. No, es algo muy lindo, pelear el local, es algo más sencillo, no tan difícil de ir a pelear de visitante, bueno, estamos acostumbrados a ir de visitante a todos lados, pero yo creo que va a ser algo muy lindo, va a ser una velada muy linda porque vamos a demostrar que los ametranos tienen mucha apa para llegar lejos, y nada, vamos a dejar todo arriba del ring, como siempre la gente que se acerque, que no se va a decepcionar, se va a ir muy contenta por lo que vamos a dejar arriba del ring, todas las peleas yo creo que van a ser muy lindas, así que los invito a que se acerquen, y nada, contentos por esta oportunidad que nos están dando para poder pelear acá en el Palacio de Deportes local. Para Latina, muy buenas tardes, una preguntita simplemente, Leonardo, ¿cómo te has preparado vos en esta pelea con distinto a la anterior? Estamos preparados muy bien físicamente, porque tenemos a nuestro preparador físico Kevin Rodríguez, que está acá presente, nuestro profesor Juan también, y mi viejo, con Carlos Sánchez, hemos estado haciendo un buen trabajo, yo creo que venimos bien preparados, estamos bien mentalmente, y estamos, no lo hemos estudiado mucho al rival, pero hace, cuando yo estuve en la selección argentina, estuve guanteando con él un tiempo, así que yo creo que no es un rival de otro mundo, es un rival como cualquiera, así que hay que ir, subirse al ring, y a dejarlo mejor ahí arriba. ¿Qué título se pone en juego? ¿Y el rival de dónde es? El rival es de Buenos Aires, el título es, es el título de los americanos, del welter, yo fui convencido a americano, pero en la categoría más baja, que fue súper ligero, bueno, lo defendí tres veces, después lo perdí, y bueno, volví, porque había perdido por knockout, volví, gané por knockout hace tres meses atrás, y ahora estamos, una categoría más arriba, y vamos a pelear por el título de los americanos, el welter. Que venga la gente a alentar, ¿no? Sí, que venga, que se acerque, que no se va a decepcionar, y se va a ir contenta de acá, porque siempre dejamos buen espectáculo en todos lados. Bueno, papá, de los americanos, que para no comprometer a los chicos, ya lo conocemos, a la hora de los fallos, el campeonato sudamericano, va a parar a recuperar el corona este viernes, quisiera que nos cuente de los otros dos chicos, categoría, para Marí y demás de los otros dos, a mi claro, que se van a presentar, para que la gente también vaya sabiendo quiénes son los otros dos chicos, a mi claro. Bueno, yo preferiría que hablaran de él, pero yo te puedo dar la primera de los dos. Bueno, Jesús viene de pelear en ligero, en 61 kilos, y bueno, lo que pasa es que Jesús viene de pelear, ha estado peleando cada dos años, las dos últimas peleas, y no tiene continuidad por este memo que no teníamos, alguien, un promotor y la facilidad de conseguirle pelea, y que acá se realice boxeo tampoco. Así que por eso venían peleando tan distanciado, y al pelear tan distanciado no es lo mismo, no tenés los mismos resultados. Pero es un boxeador que va al frente, boxea, es muy inteligente, y tiene mano muy pesada, pero, bueno, el viernes van a tener oportunidad de verlo al 100%. Y Jonathan es un boxeador que boxea, tiene la mitad de los dos hermanos más grandes, es técnico y fuerte, y va al frente también, busca llevarse el resultado desde el primero al último round. Pero, bueno, también van a tener oportunidad de verlo el viernes, y, bueno, ahora prefiero que digan ellos algo, que se animen. Bueno, hablarle bien, decirles lo que significa para vos que ya la cara... Buenos días. Hola. Bueno, es una alegría muy grande que tengo, que por fin tengamos la oportunidad de pelear acá, de demostrar a toda la gente la calidad de boxeo que tenemos. Nada, estamos muy contentos, estamos al 100% entrenados, y espero que se den los resultados como queremos, si Dios quiere. Bueno, que hable de Zona, ¿también te diga algo lo que va a significar para vos que se encarte acá de Villa Mercedes, de todo el público que va a venir sobre la venta? Hola, buenos días. No, sí, la verdad estamos muy contentos. Es la primera vez que voy a pelear yo acá de local, en nuestra ciudad. Y, bueno, la verdad es una alegría muy grande que tenemos los tres, porque también, sí, fue nuestro sueño durante años. Y ahora que somos los tres profesionales, estamos súper contentos que se nos va a dar acá. Y estamos súper bien preparados, tenemos la mentalidad súper tranquila, bien preparados físicamente y boxísticamente. Así que el viernes vamos a demostrar nuestro talento, y bueno, espero que se nos dé todo bien, y poder llevarnos un buen resultado acá, y que la gente se lleve una buena impresión. Bueno, simplemente... A ver, a ver, a ver, si le dices una palabra también. Sí, prefieren preguntar algo, si quieren preguntar algo, pues me dejan hablar. Hable. Hable, presidente. Hable, presidente. Bueno, hemos vivido una instancia especial ayer. Primero que nada, la pelea que se va a ver el próximo viernes va a quedar en la historia de Villa Mercedes. Por primera vez, seis peleas, siete. Ocho. Ocho peleas profesionales. Es algo inaudito en el interior. Y bueno, con más razón acá también estamos en el interior. Pero tres hermanos, y son locales, de nuestro Villa Mercedes, la noche de los amitranos. Es algo histórico. Yo recuerdo la noche de los Peralta. Goyo Peralta, su hermano Abenamari, un tercero, ganaron todo esa noche. Así que esperamos que el viernes ganen también los nuestros, la noche de los amitranos. Es algo histórico para Villa Mercedes. No sé si se vuelve a repetir, ¿eh? Pero, bueno, el boxeo. Ayer fui electo como presidente de la Federación de San Luis Eño de Boxeo para controlar y administrar el boxeo profesional y amateur. Fiscalizar todos los eventos que se realicen, que se cumplan con los reglamentos, el pesaje de los boxeadores, que todos tengan su licencia al día. Y también facilitarle la licencia para los amateurs y para los profesionales, que últimamente ha venido muy demorada. Pero, bueno, va a ser la tarea nuestra pedirle hacerle todos los estudios y entonces, una vez que esté todo eso, gestionarle la licencia profesional, que es única, y otorga la Federación Argentina de Boxeo. Pero nos corresponde a nosotros hacerle todo lo preparativo para que facilitarle la licencia, que no tenga que ir a Buenos Aires, que no... En fin. Acá se le hacen todos los estudios y una vez que esté todo, derivarlo a la Federación. Y las licencias amateurs las vamos a otorgar nosotros. Aquí, eso está permitido por el reglamento de la Federación Argentina de Boxeo. Los amateurs que reúnan todas las condiciones y superen todos los controles médicos, se les habilitará la licencia amateur. Y quiero agregar algo más. Es para... La disciplina del boxeo es el deporte que más satisfacción le ha dado a la provincia de San Luis. Eso es bien claro. No olvidemos que tenemos en 1928, en Amsterdam, Holanda, un puntano, Jaime Arturo Rodríguez Jurado, fue campeón olímpico de los pesos pesados. Eso no se le da mucha trascendencia, pero un campeonato olímpico es siempre ser campeón del mundo de la categoría que representa. En amateur. Bueno, un campeón olímpico a lo largo de un siglo de boxeo profesional han habido ocho campeones, solamente ocho campeones olímpicos medalla de oro. Uno de ellos es un puntano. Después tuvimos en Concarán, nacido en Concarán, Pirincho Masi... Me lo viví en Río Cuarto. ¿Vive en Río Cuarto? Murió por eso. ¿Tiene sus ochenta largos años? No, falleció hace poco. Ah, no lo sabía. Falleció hace poco. Bueno, es uno de los tres únicos ganadores de Carlos Monzón. En 101 peleas que hizo profesional, perdió solamente tres. Una la perdió con el Pirincho Masi. Eso es un orgullo también para los puntanos, poder decir al gran campeón que fue Carlos Monzón, hubo un ganador nacido acá en la provincia. Después, José María Gatica. Y así hay mucho para nombrar. Grandes figuras del boxeo, por eso puedo decir con seguridad que es el deporte que más satisfacción le ha dado a los aficionados y a todos los puntanos, todos los de la provincia de San Luis. Y bueno, ahora en la función de presidente de la Federación Provincial es mucha la responsabilidad, pero estoy acompañado de un equipo que nos va a ayudar a hacer las cosas lo mejor posible, a hacer las cosas bien. Joana nos va a acompañar también. Ella ha sido la interventora de esto y que tuvo una gestión brillante como interventora, que ha posibilitado que se interviniera la federación que estaba céfala, se la interviniera y se llamara a elecciones. Así que en esta semana que Personería Jurídica avale todo lo que se ha hecho, entonces entraremos en funciones y nos va a acompañar Joana, que no es parte de... porque al ser interventora no podía estar en la lista de los candidatos que habían de las distintas propuestas que habían para ocupar la federación, pero vamos a trabajar codo a codo con toda la gente del ambiente, Maxi te comprometemos también, la cerda, vos también, para que nos acompañen en San Miguel como promotor que es y la enorme experiencia que tiene y bueno, y los boxeadores, todo. Micaela, que no está en este momento acá, pero que es la actual campeona y que va a defender su título acá en Villa Mercedes también. Por lo tanto, el panorama para la provincia se presenta muy, muy positivo y nos entusiasma y vamos a ponernos a la altura de los acontecimientos. Muy bien. Yo simplemente hemos estado con Latina en todos los eventos que se está haciendo a través de la municipalidad, unos eventos impresionantes de hace tres semanas y bueno, quiero saludar y felicitar al intendente, a Piki, a Eugenia, a Diego por todo lo que vienen haciendo que es impresionante como nunca en Mercedes se ha visto tanto deporte y alto competitivo como los salvamentos que tuvimos el fin de semana como fue también bueno, el argentino de Padre y bueno, ahora esta velada boxística así que nosotros como periodistas los felicitamos y sigan los éxitos para vos, Johanna y para un grande como el que tenemos al lado nuestro. Bueno, muchísimas gracias ¿Ya estamos ya? ¿Te puedo pedir la última? ¿Cómo no? Si puede hablar Juan que diga lo que sienta para estar velado porque es parte también del equipo de trabajo. Bueno, en primer lugar buen día, saludarlos que Dios les bendiga a todos y bueno, estar agradecido por permitirme en primer lugar el intendente todo el equipo que lo acompaña Alberto para darme el lugar de estar en su equipo a Carlitos San Miguel y a cada uno de los muchachos que este viernes van a ser protagonistas de una noche muy especial. Es solamente agradecerle dar gracias a Dios porque nos permite volver a reactivar el boxeo aquí en Villa Mercedes algo porque tanto hemos luchado tanto hemos anhelado no sé, hay muchos boxeadores que hoy en este tiempo tienen una esperanza nueva han abierto otro paraguas en la amplitud de poder esperar cosas buenas para ellos tanto como el boxeo amateur tanto como el boxeo profesional mis palabras son de agradecimiento simplemente y bueno, ojalá Dios nos bendiga nos guíe y podamos en este tiempo cambiar la historia del boxeo aquí en Villa Mercedes bueno, después de un año por el boxeo el mejor boxeo de la Argentina a la ciudad de Villa Mercedes al José María Gatica los esperamos a todos los invitamos de todo corazón apoyar a la familia Mitrano ¿sí? a los hermanos de Mitrano el barrio Pimpollo así lo va a denunciar Rubén Peral el barrio Pimpollo así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos los esperamos apoyemos el deporte apoyemos nuestros versadilos gracias nosotros lo transmitimos hasta este momento seguimos buscando la información de exteriores adiós